A continuación les voy a interpretar el bambuco La Nana de Ana María Naranjo. Adelante al bambuco viendo su figura cumbienta y su pasillo arrastrando los cincuenta que le pesa. Siempre atendiendo la casa y cocinando recetas, su cabeza siempre muestra aunque le duelen las penas. Cuando ya no aguanta el llanto sólo dices mi cabeza No se preocupes señora, ya le preparo la cena. Nosotros bendición, a ella trabajo puesta, para los niños la Nana, pa' otros uno me acercas. La que dice que la vida enseña más que las letras. Aunque también tiene hijos, un esposo que será una casera comprada. Ayer, hermano, cualquiera, trabaja los cinco días porque la segunda se aprieta. Y esa matiudó mi hermosa figura cumbienta. Se la pasa organizando pa' que no sienta su presencia. Y la casa fue al trabajo, el trabajo para la escuela. A recoger a la nieta, que apenas su vida empieza. ¿Por qué no pongo desgracia o una materna novela. Y por la misión de Dios, una buena, buena, pesa. A la que le dice mamá, te quiero cuando regresas. A la que le dice mamá, te quiero cuando regresas. A la que le dice mamá, te quiero cuando regresas. A la que le dice mamá, te quiero cuando regresas. A la que le dice mamá, te quiero cuando regresas. Te quiero cuando regresas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.